¿Qué es la noticia en español? ¿Qué es la noticia en español? Lugar, plaza de eventos de la estación de Shimizu Higashiguchi, plaza Tamokuteki, Shimizu Ichiba o Marinato y otros Fiesta del día del deporte La entrada es gratis en Nambu Itobu Taikukan Nambu Taikukan Itobu Taikukan Puede utilizarlo un día gratis Tiene que traer los zapatos de uso interior En Nambu Itobu Taikukan podrán participar de los concursos especiales como Balón, voleibol, ping pong, badminton, plaza de padres e hijos También hay concursos gratuitos Para los interesados pueden ir directamente a estos lugares Fecha y hora, sábado 19 de octubre Desde las 10 a 4 de la tarde Lugar, Nambu Itobu Taikukan Implementos Zapatos de uso interior Para más información Los números de teléfono que aparecen en pantalla Tokai jishin ni sonaete Konshun no One Point Advice Kagu no tento, rakka, boshio shite kudasai Prevenga la caída de los muebles En los terremotos de gran magnitud Se caen las cosas De esta manera muchas personas salen heridas Desde ahora, preparese para este gran movimiento Dentro de casa Arriba de los muebles No coloque objetos pesados En los libreros, estantes, cómodas y otros Fíjelos con soportes especiales Coloque las láminas especiales en todas sus ventanas Para evitar los cortes Puede colocarlas aún cuando las lunas están rajadas No coloque muebles de ningún tipo En las habitaciones de los niños o ancianos Fuera de casa No coloque nada peligroso en los balcones Ni techos Ya que podría caerse También podría caerse la antena Asegle Asegle los cilindros o balones de gas Con cadenas Con cadenas Gracias Asegle los cilindros o balones de gas Asegle los cilindros o balones de gas